En perfectas condiciones, ya en varios periodos allá en Cuba he salido abridor en el primer partido, también lo hice en el torneo de Rotterdam en Holanda, y bueno, nada, es otro reto más como lanzador en mi carrera, y espero cumplir las expectativas y ayudar al equipo a lograr la primera victoria que siempre es importante en cualquier torneo.